En horas de la tarde, el personal policial de la Comisaría 64 del Distrito de Jovenau procedieron a la presión de dos personas identificadas como Alcides Mendoza, de 35 años, y Alberto Rojas Algarín, de 27 años. Estas personas fueron encontradas en un camino vecinal en la Compañía Santa María, de esa localidad, con elementos que se presumen son producto de abigeo. En este caso, 50 kilos de carne vacuna, rifle de calibre 22, cartuchos de proyectiles de la misma arma, dos aparatos celulares, una motocicleta en este caso, en la cual estaba siendo transportada la carne. Y como te mencioné, lo que se presume es la comisión de un hecho punible, en razón de que la carne en sí, creo, todavía no estaba inclusive ni sacada a la piel. Y casi es inmediato al hecho por lo que se constituye en Florencia. ¿Es importante en estos casos el patrullaje de rutina? Sí, el personal policial, ya también con las instrucciones recibidas de los superiores, en zonas rurales, tienen las instrucciones de realizar las patrullas aleatorias en zonas donde se considere pudieran cometerse algún tipo de delito. ¡Gracias!